Yo tenía un amigo que entraba en cuadras conmigo Yo tenía un amigo que entraba en cuadras conmigo Y de la noche a la mañana se volvió mi enemigo Ayer la dejaste bailar Hoy no la dejas divertir Ayer la dejaste bailar Hoy no la dejas divertir Entonces ¿Dónde te dejaste decir? ¿Dónde te dejaste bailar? El Sansón Allá se haga tu día ¿Dónde te dejaste bailar? El Sansón Payasada tuya El Sansón Payasada tuya El Sansón Payasada tuya Báilala hasta la una Báilala hasta las dos Que cuando llegue a la rumba Esa me la llevo yo Báilala hasta las dos Báilala hasta las dos Que cuando llegue a la rumba Esa me la llevo yo Llévala a Tropicana Gózala bien Que cuando llegue a la rumba Que cuando llegue a la rumba Cosa la lleva a la rumba Báilala a Juan Báilala a Juan Cosa la Juan Que cuando llegue Papi Se la va a llevar Esa me la llevo yo 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 ¡Llévalo! Me la llevo yo 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 Me la llevo yo